Mairit, agua, piedra, fuego y carne, es una obra efímera, única, irrepetible, es un site específico que con visión poética y artística intenta conectar y vibrar con la paz, con la calma, con la tranquilidad, donde podamos vivir los humanos en convivencia y en paz. La idea es hacer propuestas de luz en el espacio público y en relación con el patrimonio. La muralla no se había intervenido nunca y me parecía que era un sitio además que la gente de Madrid no ha descubierto todavía, muchos de ellos ni conocen este parque. Entonces, bueno, se ha establecido un diálogo hermosísimo de Ezequiel con la muralla y con el festival. Para poder crear esta experiencia multisensorial he reunido un equipo de artistas y de profesionales maravillosos que enseguida se han puesto manos a la obra. He contado con un grupo de artistas visuales que han colaborado conmigo, tanto para generar estas texturas que hemos tomado recursos del propio lugar, las hemos transformado plásticamente y las hemos devuelto al entorno. Hicimos especial énfasis en la parte de los contenidos y la creación visual en el agua y el fuego, ya que la carne y la piedra la representan la gente que está en la obra y la piedra la muralla. Para desarrollar los contenidos nos decantamos por un software generativo que nos permite crear visuales en tiempo real, donde también podemos mezclar entradas de cámaras robotizadas, que tenemos un circuito de cámaras en el espacio, y utilizamos ese input para crear estas texturas y utilizar las personas como parte esencial de la obra. La idea del paisaje sonoro de Mairit es acompañar la experiencia del transeunte de las personas que vienen a disfrutar de la obra. Todos están incluidos en un paisaje sonoro minimalista que busca una sensación de paz, armonía y comunión con el lugar, el ambiente, el ahora, el presente. Hay una frecuencia subgrave que para mí es muy importante porque es lo que amarra un poco la obra y hace que la gente la sienta más que escucharla. Además, hemos amplificado los olores. Aquí tenemos muchas plantas que han traído los árabes a la península, autóctonas de ellos, lavandas, romeros, higueras, olivos, granados. Ezequiel Nobili nos puso por delante un reto importante que era aromatizar un espacio exterior como es el Parque del Emir Mohamed I y la verdad es que estamos encantados. No hay más que escuchar a la gente que bien huele. ¿Cómo puedo hacer para que una persona que no puede ver pueda también disfrutar de la experiencia? Y para eso he contado con profesionales en accesibilidad e inclusión que ha sido una experiencia personal enriquecedora, maravillosa. Por un lado tenemos la mochila, una mochila vibratoria que recoge todo el espacio sonoro a nivel de vibración, de todo el ambiente sonoro y toda la dimensión acústica que el espectáculo visual-audiovisual tiene. Por otro lado también tenemos el dispositivo y este dispositivo sirve también como una manera de amplificación sonora si es que la persona sorda se implanta el buque magnético o tiene también un sonido amplificado. Y también se ha hecho una discusión en directo de todo el discurso visual que la instalación planteaba. Ahora está cambiando la imagen, hay una sensación de imagen cromática sobre este verde esmeralda más o menos y empiezan a aparecer unas leves cenefas de color rojizo que se van moviendo muy lentamente en el pulso de la música y van cambiando la sensación de ese verde esmeralda hacia un tono rojizo. Hay también todo un relato realizado en paseo escénico con una maqueta realizada a escala y proporciones para que las personas ciegas pudieran percibir cómo era el entorno de la plaza y los distintos realces arquitectónicos que lo configuraban. Identificamos cada uno de los espacios con una leyenda y eso permite que las personas ciegas puedan conocer el espacio en el que está la instalación. Una experiencia totalmente extrasensorial que pone en valor desde un punto de vista contemporáneo de cómo sentimos y cómo vemos la muralla andalusí a día de hoy. Me parece espectacular. Me parece que todo el que viene puede sentir sensaciones a través del olor, de todos los sentidos. Serenidad, emoción. Es muy bonito ver así la muralla árabe. Bien, tranquilidad, paz, calma. Me ha gustado la música, el agua, el olor. Creo que es increíble, es una visión increíble, es una música increíble y también puedes sentir cosas muy, muy buenas. Lo que estoy viendo y lo que estoy sintiendo es una auténtica pureza, una auténtica, no sé, estar como en un estado de paz completamente. Nunca había visto una proyección así hacia el abierto y en el suelo tan grande. Me encanta percorrer, ver a la gente también interactuando. Yo creo que cuando vuelva aquí me acordaré de esto. Además, es muy emocionante estar en un espacio que conoces de otras veces y que de pronto lo vives de otra manera, que lo experimentas de otro modo. También han pensado como para los ciegos y para los sordos, como que haya otro tipo de experiencia para ellos, que eso me ha gustado un montón. Pues me relajo un montón. Mucha tranquilidad y si pudieses estar aquí y los olores que hay, es increíble. Lo que más me está gustando son las proyecciones. De todos los colores, mi favorito es el volado. Es muy inclusivo. Puedes imaginarte a ti mismo, puedes imaginarte una historia. Depende de si le prestas atención o no. De la frase de Madrid, sobre agua fui edificada, mis muros de fuego son, con respeto y amor buscamos revalorizar el significado de estos restos arqueológicos. Abordamos la memoria temporal del inconsciente colectivo, creando un espejo de realidad emocional. Este dispositivo de estímulos crea un entramado de vibraciones multisensoriales que, resonando por el entorno, desvanecen los límites entre lo efímero y lo eterno, lo real y lo aparente. Con emociones de calma, paz, armonía, relativizamos el sentimiento de lo eterno, imprimiendo en un instante una huella en el recuerdo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!